Acércale Kika ven Dile hola a Ariel Deja que se acerque el cachorrillo No le gusta, quítaselo Bueno, vale Ariel, ven Ven con Jaco, ven con Jaco Jaco, ven, dile hola a Ariel, ven Quieto, quieto, quieto Quieto, calera Kika ven Kika 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 ven Ven Ariel Kika, ven, dile hola a Ariel Kika ven Kika Kika toma Kika 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 Bueno, cariño